Si lo tienes muy joven, lo tienes y ya está. Te parece hasta algo como divertido, o sea, es como, casi como él te decía, está un poco. ¿No tienes hijos? No, yo tengo muchas gatas, pero a veces me lo planteo y entonces a veces pienso que sí, me apetece, otras que no y me parece interesante. Por eso ha salido mi profesión. Y hay decisiones que si has dejado, no tienes vuelta atrás. Es como un poco eso, ¿sabes? Estatus. Antes eran los toros, ¿sabes? Ir a los toros y ahora es tener un hijo, macho. No, 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 no. Que crece y que va a salir, ¿no? Pero también por otro lado te planteas, wow, igual es algo fantástico y me lo voy a perder. Ha descubierto la comida. Pero, ¿tenerlo para qué? Y entonces siempre he pensado que me iba a arrepentir. O sea, que si decidí a tener un hijo me iba a arrepentir y que si no, pues también. Yo también. Pero claro, es que el mundo gira y es una pena, no se cambie todo. No, 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 no.